¿Qué tal? Soy Tomás Germán y hoy vamos a analizar la ejecución, la preparación y ejecución del crochet de izquierda frente a una media cintura con la guardia baja. Voy a intentar que él haga una media cintura provocándole con mi derecha recta, pero mi derecha recta no va a ir con la potencia que yo le quiero dar. Lo que voy a forzar es su media cintura porque sé que cuando la realiza baja su mano. Ahí es donde encontrar el hueco para colocar mi crochet de izquierda. ¡Gracias!